Europa, ¿no? ¿Cómo afecta esto a Europa? Porque Europa está sufriendo una situación económica más complica, sobre todo porque lo que era la locomotiva europea, que era Alemania, yo creo que también por los temas de aranceles y tal, y también por un hecho estructural, empieza a tener casi una recesión, ¿no? Entonces, ¿cómo veis Europa, desde el punto de vista económico, y también las últimas iniciativas del Banco Central? Europa tiene un problema estructural. Europa no es que haya perdido la batalla tecnológica, es que no se ha presentado. Entonces, Europa, ante una China que está invirtiendo de manera absolutamente espectacular en inteligencia artificial, en nuevas tecnologías, etc., en Estados Unidos con grandes líderes tecnológicos, Europa está perdida en esto, completamente perdida. De hecho, incluso las empresas que consideramos tecnológicas dentro de la Unión Europea es más que debatible, podríamos debatir mucho, si son realmente empresas tecnológicas. Entonces, ese es un gran problema. Segundo gran problema, la Unión Europea, cuando se lanza el plan de estímulo del Banco Central Europeo, casi país por país, abandona completamente las reformas estructurales. Ante el supuesto miedo al populismo, se entrega a blanquear el populismo vía mayores desequilibrios fiscales, e ignorando, ignorando completamente las reformas estructurales. Tercer problema de la Unión Europea, problema de productividad. La política monetaria y la política fiscal han funcionado al contrario que en Estados Unidos. En vez de funcionar como un incentivo para que la economía de alta productividad se fortalezca, ha funcionado como una subvención a la economía de baja productividad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se perpetúa la sobrecapacidad, se subvencionan los sectores zombies, y no mejora el crecimiento potencial. Y entonces, el efecto placebo a corto plazo que generó el plan de estímulo del Banco Central Europeo, se desvanece completamente. Y se queda una Unión Europea que no crece. El 1,1% es la última estimación y todavía tendrán que bajarla. Banco Central Europeo se ha convertido en rehén de su propia política. El Banco Central Europeo lanza una política con un objetivo muy específico, que es preservar el euro y fortalecer el mecanismo de transmisión de crédito. Esa política se ha convertido en un subterfugio para que los estados, todos los estados de la eurozona se estén financiando a tipos absolutamente irreales con respecto a la realidad. Ahora, fíjate si serán irreales, que ya ni siquiera los gobiernos se apuntan a la bajada de la prima de riesgo, porque todo el mundo sabe que es completamente artificial. Entonces, el problema es que se ha convertido en rehén de su propia política, porque si llega a decir que normaliza la política monetaria, se hubieran disparado las primas de riesgo, etc., ante la evidencia de unas cifras que son irreales. Pero, además, se encuentra con un problema de que los estados están utilizando su posición para forzar que el Banco Central Europeo sea más acomodaticio. Es decir, en vez de retirar estas medidas en el tiempo, la idea es fortalecer. El too big to fail, pues lo ha jugado, por ejemplo, Italia mucho. O sea, si el problema te lo genero yo, lo han hecho otros países también, no solamente Italia. Ojo, Francia juega mucho de una manera más soterrada ese mismo juego. Por lo tanto, las nuevas medidas del Banco Central Europeo, completamente ineficaces, igual que las anteriores. El nuevo plan de estímulo es, primero, la demostración del fracaso de lo anterior. Segundo, es también la demostración de que no se ha parado el estímulo en cualquier caso. Y tercero, muestra también que ese supuesto mecanismo de transmisión de crédito a sectores de alta productividad, lo que ha sido es lo contrario. Ha sido una subvención absoluta a gasto corriente y sectores de muy baja productividad. Bueno, no es efectivamente un cuadro particularmente bonito.